Así se ve el mejoramiento de las calles en la vereda La Esmeralda del municipio de Colosón, centro turístico del departamento de Sucre. Mejoramiento entre la vía de La Esmeralda hacia Jorro, centro turístico del municipio de Colosón. La Esmeralda del municipio de Colosón La Esmeralda del municipio de Colosón